Bueno, primero se da la noticia de manera formal que estamos en situación de emergencia y que solicitamos el apoyo de ellos, se queda abierto para todas las necesidades que tenga el Estado. Ya, ya hay mucha respuesta, quiero agradecerle a la sociedad civil organizada, a las cámaras de civiles y organismos empresariales, a la gente en lo individual que ha estado llamando a despacho, que ha estado llamando a la Secretaría de Desarrollo Humano a sumarse al apoyo para el Estado de Chihuahua. Pues, no quiero dejar fuera a algunos que no lo han hecho, pero ya se han realizado su mando y empresarios. Pues la ruta es esta, es hacer la declaratoria y hacerlo de manera formal y obtener, si es posible, los recursos sean en materia económica o en especial. Quiero decirles que aquí nos acompañó el diputado Castrecón, que quiero agradecer su apoyo y su solidaridad y nos hizo extensivo el apoyo del Congreso del Estado que el día de ayer votó por unanimidad este exhorto para el gobierno federal para que se apoye al Estado de Chihuahua.